Oración al Espíritu Santo Ven, Espíritu de Dios, y acoge mi alma. Sea yo luz, sea yo apoyo, sea yo santo. En el nombre de Jesús, limpia mi espíritu y sea yo uno contigo en la cruz. Sé mi manantial de dones y carismas. Cólmame de tu fuerza y tu bondad. Quiero que me perdones por tantas faltas de caridad. Vive en mí. Sé mi invitado permanente. Florece en mí como hierba fresca y flores del campo. Así lleno de paz, de cielo y de gloria. Añádame en el libro de la vida. Acércame al ritmo divino. Inclúyeme en el corazón de Dios. Séllame en las manos de Cristo resucitado. Sea yo apoyo, sea yo luz, sea yo santo. En el nombre de Jesús. Amén.